¿Nos conocemos? ¿Puedes estar seguro? Si creías que era fruto de la imaginación, prepárate para la verdad. ¿Y si supieras que la persona a quien quieres contar la cosa más importante del mundo no te va a creer? Lo intentaría. Los sentimientos te dan pistas. Y los recuerdos te advierten. Preparados, creo que seremos testigos de un asesinato. Con Dejavi, iniciarás un viaje. La matará dentro de 12 horas. Distinto a todo cuanto hayas experimentado hasta ahora. La mató hace cuatro días. Solo es una teoría. ¡Gracias! ¡Gracias!